Vijo, otro miércoles más. Espérate, 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 espérate. Oye, Piro, otra vez más aquí con nuestros amigos de... Esto no cambia. Este, este, esto no cambia. Yo pensaba, yo pensaba que era una nueva temporada, pero hoy iba a venir más nuevo. No, no, estoy más nuevo, no me ve, no me ve como estoy más nuevo, chico, tengo dos ojos ahora y cuatro. Mira, Piro, empezando el programa, hay mucha gente preguntando que estos días de lluvia, que tenemos el catajo, que si se nos quitó la monga, que si nos dio, que si podemos seguir entrenando. Oye, excelente, excelente pregunta, viejo, de verdad que sí. Pues mira, te cuento, si puedes seguir entrenando, obviamente no a unos niveles que tú estás acostumbrado a entrenar. O sea, que no vas a dejar de entrenar. O sea, que no vas a dejar de entrenar. O sea, zona 3, zona 4, no, no, no puedes entrenar, sí, no puedes entrenar en zona 3, en la zona 4, en tu zona 3 o tu zona 4, no puedes entrenar ahí porque acuérdate que si estamos pasando por un catarro, si estás pasando por el catarro o estás a catarra, obviamente tus defensas van a estar bajas. Bueno, y la capacidad de respirar también, de llevar oxígeno a los pulmones. Exacto. Exacto. Si casi ve, casi ve. Puedes hacerte una horita, como mucho una hora en tu zona 1, maybe tu zona 2, dependiendo de cómo te sientas. O sea, pero... O sea, puedes hacer la zona también en la sala. ¿No? No, 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 no. No me hagan caso. Ellos saben de lo que estamos hablando, ellos lo saben. Oye, este, 45 minutos, no más de una hora en tu zona 1, si lo puedes hacer en una intensidad bien baja, bien baja, bien baja, puedes irte, si vives acá en la zona metropolitana, puedes irte al parque de líneas de Bayamón, puedes utilizar tu trainer, tu trainer también, 45 minutos, así bien suavecito, cosas para que no vayas perdiendo, o sea, para que no vayas perdiendo ese entrenamiento que estuviste haciendo, para que no lo pierdas. ¿Puedes tener una cervecita fría en la 1? No, 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 la cervecita te la das después. Y entonces, ya sabes, 45 minutos, una hora en tu zona 1, bien suavecito, con mucha calma, cosas de que sudar un poquito, como dicen de que el sudar y que botar el catarro va afuera. Eso me decía mi abuela, me decía, suda mucho que lo vas a botar por ahí. Exacto, pero siempre... Pero, espérate, 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 ¿qué pasó esto se ha pagado? Eso es asunto, asunto interno. Catarro en la cámara. Eso es asunto interno. Pero me estabas explicando de la zona 1, de la sala, de la cerveza. Rapidito, que ya estamos... No, la cerveza te la das después. Ya sabes, como te estaba diciendo, 45 minutos, una hora en tu zona 1, bien suave, bien relax. O sea, acuérdate que pensando bien, recordando de que tu defensa es tan baja, para que no juguemos con eso, es cuestión de que para que no pierdas el entrenamiento que ya estás haciendo, para que no lo pierdas, 45 minutos, una hora en tu zona 1, lo puedes hacer bien relax, bien nítido, con total confianza, que no te va a pasar absolutamente nada. Nada. Fantástico. Pregunta contestada, ya sabes, como siempre, todas las preguntas, dudas que tengan, Alimele en pantalla. A mi Facebook, Piro Delgado, Alimele en pantalla. Mira, y al canal de YouTube, no lo escriban, porque este señor no contesta, tiene como 30... Tantos contestados. Más te vale. Mire, cuéntame, ¿qué es eso de Chili? Tú sabes, tú sabes, tú sabes, nuestro gran amigo, corresponsal, pan, hermano, Rafi García. El Colorado. Ah, ese es mi para, un saludo. Oye, como siempre, salvándonos, tirándonos la toalla por todos lados, tiene un inverto. Siempre, él siempre hace eso, él nos recoge cuando estamos atrás. Tiene un inverto. Ajá, cuéntame. Chequealo, gente, chequealo, que sé que te va a gustar, chequealo. Y. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!